¿Qué es lo que pasa? ¿Te falta algo? Sí ¿Qué te falta? Dime qué te falta Pues no sé, no sé lo que es No lo sé Dime qué es Creo que si te pararas a pensarlo un poco lo averiguarías Ah, que te falta algo de mí Sí ¿Te falta algo de mí? Sí ¿Qué te puede faltar de mí? Hay algo que... ¿Qué? Hay algo que... Es mi personalidad, es mi aspecto físico No Porque soy guapo, soy un tío muy guapo Igual es eso lo que te echa para atrás Hay mujeres que no lo toleran O igual es mi tamaño ¿Te refieres a...? No, 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 que igual... No, no, no tiene nada que ver con que sea rechonchito o poco cultivado Son mis gafas, son mis gafas No, y no tiene nada que ver con que tengas sarro en los dientes Pues no sé, no puede ser mi personalidad tampoco Porque nos hemos divertido, no me digas que no nos hemos divertido No, no es que no nos hayamos divertido cuando estamos juntos Es que nos hemos divertido muchísimo Bueno, no estoy de acuerdo porque en realidad no nos hemos reído mucho Yo me he reído muchísimo Bueno, vale, nos hemos reído mucho, pero... Nos hemos reído mucho, pero en el momento en el que tú te ponías a reír... Es algo importante Pero, pero como... como qué, qué, qué... Nuestra relación no conduce a ninguna parte ¿Y dónde quieres que conduzca? No sé, ¿a dónde podría conducirnos? Pues no sé, eso depende, porque yo te quiero Si tú no me quieres, pues realmente la relación... No, no es que yo no te quiera Entonces me quieres No, no te quiero Pues entonces dime, ¿qué es? No, insisto en que esa no es la razón Pues qué es... Necesito... no sé, necesito... Es vital que yo lo sepa Un hombre fuerte Un líder Yo soy fuerte, soy líder, soy... Vamos, tengo todas las capacidades de... No me estás entendiendo Se trata de cosas importantes ¿Cómo qué? De política Pues quiere ir a trabajar con los pigmeos a África Quiere ir a una leprosería, a cuidar leprosos Pero si yo también, si es que yo amo la lepra, amo el cólera, amo todas las... Eres inmaduro, Fielding ¿Qué soy inmaduro yo? ¿De qué manera soy inmaduro? Dime, ¿de qué manera? Emocionalmente, intelectualmente y sexualmente Bueno, ¿y qué más? Porque tiene que haber algo más, no puede ser que sea solamente... Mira, no sé, quizás es culpa mía, quizás es que yo no puedo dar Bueno, si no puedes dar, entonces recibe, yo doy... Lo siento, pero es que yo no estoy preparada para recibir Bueno, pues yo recibo y tú das Yo no puedo dar, Fielding, ya te lo he dicho Mi problema es que estoy recibiendo y recibiendo constantemente y yo no puedo dar ni recibir Bueno, y si los dos recibimos, ¿quién da? Pues es... Fielding, esto no va a ninguna parte, de verdad... ¿Pero de dónde quieres que vaya? Es que es lo que no entiendo Déjame que yo te ayude Lamento muchísimo hacerte daño, de verdad Lo lamento Adiós Ey, no te preocupes por mí, ¿eh? De verdad que soy como un gato, ¿eh? Siempre caigo de pie Si es que siempre caigo de pie Y sí ¿Cómo se puede hacer que taxes de pie